¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 que seamos todos un reaño de fin. Buenas noches, soy Rebe Valencia, ya lo ha dicho Jesús, la Presidenta, y me gustaría mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde. Hemos preparado este cuarto desfile con mucha ilusión, con la intención de compartir nuestras ganas de vivir con todos vosotros. Por eso, el hecho de que estéis aquí sentados nos enorgullece y nos proporciona una importante dosis de energía para continuar nuestra lucha. También queremos agradecer a todas aquellas personas, empresas e instituciones que han colaborado con nosotras para que de nuevo esto pueda llevarse a cabo. Decirles que son muy importantes, que su ayuda nos elimina muchos obstáculos y que nos reconforta. Saber que contamos con ellos cuando lo necesitamos. No olvidamos a todas aquellas compañeras que no han podido desfilar o no han podido acompañarnos este día por determinadas circunstancias. Decirles que valoramos con su corazón su apoyo incondicional, sus sabios conceptos, sus palabras de ánimo, su esfuerzo. Las últimas palabras son para nuestros familiares, padres, madres, maridos, parejas, hijos e hijas, hermanos, hermanas, todos. Todos ellos que han compartido desde el minuto uno el duro camino que nos ha tocado recorrer, pero que aferrada a sus manos ha sido mucho más fácil. Gracias por estar ahí, sin condiciones, por su silencio cuando realmente tenía ganas de gritar, por sus besos y abrazos, por su comprensión, por su apoyo. Esperamos poder seguir realizando este desfile por muchos años más. Seguir contando con vuestra presencia y vuestro apoyo. Y seguir luchando por ayudar a todas aquellas mujeres que nos necesitan. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.